Bueno y pues aquí continuamos, como ven ya llegamos al lugar donde se va a descargar lo que es el bambú y pues vamos a bajarlo y pues a entrarlo hasta donde doña Melisa va a hacer su nueva casa temporal, verdad? Champa, champita Ya que les dieron un tiempo para vivir aquí, no se si unos meses o cuánto tiempo le dicen haber dado, días o semanas pero aquí estamos y pues vamos a bajarlo y pues vamos a ver este Lo que pasa es que de allá ya la sacaron prácticamente, el señor pues va a ocupar la casa y le dijo que un par de días y que se saliera y entonces ella pues según nos estaba contando que habló con una vecina que va a la iglesia y pues le daba un par de meses aquí, un par de meses, dos meses y mucho, mientras ella ve para donde se va entonces ella va a hacer temporalmente su champita y nos pidió ahí apoyo verdad? porque tampoco tiene dinero para pagar esto y todo va? y también acuérdate que solo a ellos dos les cuesta también y su nena es grande pues anda trabajando y quiere ganar algo para la comida va? entonces por eso es que nos está acá, entonces vamos a ayudarle acá así venía el carrito, pasando túmulos y ese bambú le va a ser suficiente o? ahí no va a necesitar más porque como de bambú se va a cubrir el techo por decir así porque no hay láminas lo suficiente entonces ahí necesitaría más pero ahí sí que solo cuando dios permita que nosotros tengamos dónde ganar entonces tengamos ese dinero para poder comprar vamos a seguir comprando y si no pues aunque esté levantado el techo vamos a ver cómo lo colocamos ahí abajo y ahorita no le va a colocar nailo ahí arriba? le tengo que comprar nailo también una yarda de nailo vale 10 quetzales y mi pensamiento sería que tendría que comprar un nailo de 6 yardas para cubrir el techo? sí para cubrir el techo porque ahorita ya se va a venir aquí llueve no? en invierno aquí aguaceros los que caen ahorita todavía no? ahorita ya empezó a medio lluvinar pero ya el agua ya va a empezar eso le digo yo a él ojalá dios quiera y que nosotros ojalá dios nos permita que haya levantado el techo cuando venga el invierno porque si nos cuesta viene el agua aire y todo eso y si uno no está bien cubierto se moja todo adentro es que nos va a indicar dónde? dónde es? vamos? bueno pero va a llevar bambú dice no se va a ir con las manos vacías yo no me quedo atrás la señora sí espérame espérame voy a ir allá grande eso? acá viene la nena ahí anda detrás bueno entonces hoy sí vamos a conocer este es el camino vean nuevo donde vamos a entrar buenos días buenos días buenos días nene ese es mi primo hay que quitarle de esas esas troncas para poder seguir aplastando sí pues porque ahí está como en un bordo donde se van a colocar los allá ahí se ve tiene que botar todos los troncos sí sí le va a ir duro hoy él por rato lo ha venido a hacer antes de día el vino y ahorita que ya empezaron las clases entonces también es una quitadera de tiempo para uno de mujer el día del día entero él estuvo aquí pero como vieron flasso su talla se tuvo que ir a inscribir el día de ayer se empieza entonces así nos gusta bastante y aquí no es que le vayan a dar tanto tiempo sino que unos cuantos sí cuantas semanas va y aquí no es que le vayan a dar tanto tiempo sino que unos cuantos sí bueno entonces por si alguien desea apoyar acá a doña melisa verdad para la compra de su terreno pues se los vamos a agradecer muchísimo ya que seguimos viendo opciones ya sean acá o donde venden porque al momento allá en jabalí pues no lo encontramos y cuando van a botar los troncos le damos el día de buena entero a lo que es destroncar y quemar la basura y ya el día de mañana otro día los vamos con él a ver si buscamos unos horcones por ahí para poder traer uno o dos horcones porque dice él que ahí seguirían como nueve horcones para que la casa quede así bien segura sí mayormente que es de puro bambú sí así dice él se lo van a ir como nueve horcones y alrededor va a llevar bambú bambú porque lo que está allá nada de usted va no solo su cama ajá solo lo que es ropa, camas y trastes prácticamente esa que le llevan y la mesa y las sillas que gracias a dios ahí están y de mucha utilidad con eso yo me siento muy contenta porque le digo yo voy hasta ahorita que van a expresar clases le digo yo ya tienen los niños una mesa y las sillas donde ellos se puedan sentar y hacer sus tareas y anteriormente mi nene lo que hacía se iba a la cama y al ir sobre la cama se ponía a hacer sus tareas cambio ajá cambio ahora no pues gracias a dios ahí hay mesa y están así así y siente mucha utilidad sí muchas gracias a la familia alcazar sí la verdad que sí ellos fueron los que donaron esa bendición para este igual que siempre las nenas llevan en recordamiento de la que dice LH me mandó mi cama y es mi cama le dicen a los niños grandes ellas siempre llevan en cuenta y se les queda en mente lo que ustedes les explican quien les ha enviado cada cosa va entonces la familia ceballos hay muchas gracias a dios que ha pasado por momentos difíciles como digo verdad ellos cayeron en como se llama en la enfermedad esto de la pulmonía neumonía como fue lo que me dijo él pero ella fue la que les ayudó para sacarles el nombre a la niña sí y quiero agradecer en este vídeo por el apoyo y pues la confianza verdad que tengo con el canal tanto como mi persona porque ese día yo al instante cuando vi la situación de doña en ese mismo momento le escribí y le dije yo fíjese que esto está sucediendo no sé qué me autoriza usted y pues a como me dijo ella a mí no quizá no contesté luego me dijo ella pero yo creo que fue una decisión bien tomada y pues de ese dinero que se le iba a dejar a ella pues se utilizó para lo que era el nombre de las nenas y gracias a dios doña melissa pudo resolver hasta lo de su DPI sí gracias yo sí me ha servido de mucho ahorita porque ahorita que empezaron clases una sesión o algo en escuela las reuniones y el DPI es lo que piden entonces sí es de mucha utilidad el DPI yo me siento muy contenta y si esta familia ha pasado por enfermedades pues que tengan fe y cada cosa que hagan que lo hagan creyendo que dios siempre está con uno nunca lo es y ahorita las dos están yendo a estudiar sí a las dos y al varón grande pero los cuesta por el motivo de que él no tiene un trabajo por enfermedad y yo me quedé sin trabajo no hay para mochilas no hay para mochilas ni para útiles ni para útiles y por decir así para un calzado porque ahorita el maestro que le va a dar clases a mi niño Anthony me dijo que el día de hoy se lo tenía que llevar pero como no tenía lo que eran cuadernos así en mano entonces lo pienso dejar para el día lunes a ver que resuelto ajá pero así ya van a empezar otra el problema que tengo y como dijo no es por nada me da pena comentarlo pero como dice Mashi no lo tengo es porque porque no lo quiere atender lo que me he esforzado pero no he logrado llegar a comprar eso es un teléfono porque como ahorita la nena pequeña que va a estudiar en prepa creo que le dicen envían tareas pero la hacen por medio de whatsapp le llaman a eso entonces ahorita tuve que ir con una mi prima a pedirle el número y a decirle que me diera su número cualquier trabajo o tarea yo ir allá con ella a preguntar pero la verdad que sí sí nos cuesta pero hay que luchar porque anteriormente por eso mismo mis hijos se han quedado retrasados porque yo me voy a trabajar me voy en la mañana regreso a mediodía y ya no tengo el tiempo de sentarme con mi niño y decirle mira mi hijo esto se hace así tenerle la paciencia y apoyarlo en el estudio entonces este año si lo quiero lograr hacer con mi nena o sea como dios nos ayude vamos a seguir adelante para que mis niñas sepan que es un número que es una vocal que ellas también quieren aprender así me dice la nena si no una gran un gran estudio solo primaria estudia un par de grados pero si se lee y escribir y mi nena es grande e incluso ahorita estábamos pensando ponerle una venta porque a ellos les gusta lo que es la venta pero pues me pongo a pensar que si le pongo una venta a él no sabe cómo hacer entonces yo si quiero quisiera apoyarlos ahorita este año a ellos para que ellos logren lo que es saber con saber una suma saber saber leer escribir pero y que les gusta vender ahorita estábamos pensando le digo yo aquí como la gente no vende pan va solo un panero entonces le digo yo mira mi hijo ya que las bicicletas están y las dieron para el uso de la casa con una necesidad te animas a vender pan y yo también te acompaño le digo yo los vamos los dos y vendemos pan le digo yo y y con el dinerito que me dejaron el otro día del resto de medicamentos yo lo invertí en lo que fue rojo así a comprar 150 de ropa y gracias a dios lo logré vender y así es como me ha ido ayudando ahorita yo bastante porque lo que pasa aquí es que mucha gente dicen déjeme fiado y no todos pagan el mismo día va pero si lo pagan entonces el problema que yo tengo es que lo invierto le saco mi ganancia pero ya no puedo seguir trabajando porque lo que la gente me va pagando a veces yo voy compro 5 degras de maíz una mi bola de jabón o de cloro porque como son 6 niños y mi nena nomas se miran sucias no tienen calor al río se bañan y se cambia y ya se acumula la ropa entonces si nos cuesta pero ahí vamos luchando día con día mientras ellos logran crecer y saberse independizar por ellos mismos bueno entonces por si alguien desea apoyar acá doña melisa verdad ya que la sacaron la sacaron del lugar y ahora pues se vino para acá ya sea para su casita para el estudio de los niños y para su terreno también verdad ya sea con víveres porque ahorita están pasando por una situación bien difícil ya que ella pues ya no está trabajando y el esposo pues trabaja trabaja el trabajo también hay hambre el esposo trabaja pero no es que vaya ustedes vinieron y se dieron cuenta que él venía cortado él estaba ingresado en una chatarrería y ahí le iban a le pagaban a él a 50 al día pero lamentablemente como él se esforzó porque se alegró de que sea 50 que estaba ganando se fue a trabajar hasta el día domingo entonces el día lunes se presentó al trabajo y frente de todas las personas él se cayó compulsionó entonces el señor lo que hizo fue quitarle trabajo porque dijo de que si ayer le pasaba algo a ley siempre el señor iba a salir perjudicado entonces por eso mismo motiva de que me quiera que él vaya no le dan trabajo por la enfermedad que él pasa es bastante difícil verdad sí porque él él desea a veces él llora quisiera poderle ganar lo que es comida a mis hijos y darle lo que es un calzado un vistuario porque a mi hijo grande el varón él pide cosas y le decimos no es que no se le quiera dar mi hijo no que es culpa por enfermedad que no está trabajando no es que porque él no quiera le digo yo en veces mi marido él llora y dice cuanto no quisiera yo poderle darles pero lo poco que yo puedo hacer se los hago y se los doy mi hijo no se los estoy renegando le dice él entonces si nos cuesta a nosotros seguir luchando pero lo poco que hacemos lo hacemos de corazón para nuestros hijos porque no sabíamos va por el proceso que íbamos a pasar no porque cuando yo tuve mis dos varones me dijo él me dijo él si usted se quiere operar opere si hay un dinero me dijo y para quien haga su oficio y si yo me hubiera operado pues tal vez no los complicaron tanto la vida porque no estuvieran las dos nenas pero como uno no es sabio para saber qué le va a pasar a uno contra el tiempo va bueno entonces por si alguien les desea apoyar pues muchísimas gracias nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo video adiós